Nos encontramos en el servicio penitenciario de Alto Comedero, que está ubicado sobre la avenida Forestal en el barrio homónimo. Aquí, después de las 18 horas, cuando los familiares de los internos se retiraban desde el servicio penitenciario, decidieron llevar adelante una requisa en la unidad número 7. Los internos se opusieron a la misma, habían sospechas de que supuestamente tendrían algunos celulares y ahí comenzó un principio de motín que luego se sumaron los otros internos de las otras unidades. Esto motivó a que vengan efectivos de la policía de la provincia para actuar y controlar esta situación. Algunos nos decían que fue solamente algo muy leve y que está la situación totalmente controlada. Lo cierto es que los familiares anoticiados de esta situación decidieron venir hasta aquí para saber fehacientemente cuál es la situación y cuál es el estado de salud de los internos. Si bien tratamos de comunicarnos con el Comité de Lucha contra la Tortura, por lo menos hasta este momento no nos pudieron confirmar desde esta institución. Sin embargo, un efectivo de esta fuerza de seguridad, un efectivo penitenciario, sí confirmó el hecho. Y nos dijeron que había motín y bueno, nos vinimos porque le estaban pegando y de allá vinimos nosotros y están gritando los tangos de allá, de pabellón, porque se ve. Ah, ustedes escucharon que están gritando. Sí, están gritando. Y por eso se dieron cita acá, quieren saber cómo están sus familiares. Sí. ¿Mayores precisiones no les dieron? No, 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 no llegamos todavía ahí a preguntar. Bien, bien. Bueno, brevemente con algunos de los familiares que anoticiados de esta situación decidieron venir hasta el lugar para obviamente tener información de cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos en el penal. Por lo pronto nosotros lo que estamos observando, al menos desde afuera, que está todo calmo y tranquilo. No vemos mayores movimientos que den cuenta de que la situación esté totalmente descontrolada ni nada por el estilo. Sin embargo, obviamente vamos a ser cautos y vamos a esperar la palabra oficial. Sí o sí, Claudia, nos confirmaron que este principio de motín existió. Esto lo hizo un penitenciario con el cual dialogamos brevemente. Tenemos el audio, si querés, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.